¿Sabías que hay dos días en el año en el que no puedes hacer nada? Uno de ellos se llama ayer, y el otro mañana. Ayer ya pasó, y mañana es mañana. Solo el día de hoy es fructífero, productivo, valioso, es presente. Y hay que vivirlo intensamente. En él puedes amar, soñar, hacer, reír, producir, y por sobre todo, disfrutar. Nosotros desde aquí deseamos que tengas un hermoso día. ¡Gracias por ver el video!